Pese a lo lento de los trabajos, el tramo en el que se ampliaron las banquetas de Juan Ignacio Ramón, donde ya fue liberado el paso a la gente, fue dejado con piezas de pisos sueltas que se mueven y desequilibran a los transeúntes. Peatones y comerciantes de la zona consideran que los trabajos de la acera norte entre Zaragoza y Galeana fueron realizados de manera inadecuada, pues durante un recorrido por el área, además de piezas sueltas, se observaron pedazos de piso quebrados y en algunas banquetas muestran desniveles. Como parte del proyecto Calles Completas entre el gobierno del estado y el municipio de Monterrey, las obras en Juan Ignacio Ramón comenzaron el 5 de marzo. Humberto Torres, secretario de Infraestructura del estado, aseveró que las piezas que se mueven se colocaron provisionalmente, porque donde están ubicadas se instalarán losas de concreto, conocidas como huellas táctiles, regularmente usadas para guiar a personas con alguna discapacidad. Tenemos la necesidad de no seguir ya generando molestias a los ciudadanos que están usando las banquetas, entonces decidimos poner ese piso en esa hilera de tal manera que no estuviera el espacio o la sacha, donde va a estar el hueco, donde van a estar esas vías táctiles. El secretario señaló que tomando en cuenta también las ampliaciones de la avenida Juárez, se lleva un avance de obra general del 40%. ¡Chau! ¡Chau!